No imaginé que tú me hicieras tanto daño Me enamoré con alma, vida y corazón Por muchos años fuiste en mí la más amada La que siempre respetaba, para mí eras el amor Mimos, caricias, cantos y ramos de flores En cada fecha especial te daba yo Tú me abrazabas y decías que me amabas Que más nada te faltaba y que yo era tu bombón Pegao de nada estaba yo Pegao de nada Cuando salía el otro entraba Fue el portón La vecindad toda sabía de tus andadas Me miraban, murmuraban Que de cava iba el cachón Pegao de nada estaba yo Pegao de nada Hasta prepago mi amorcito resultó Por el whatsapp siempre mandas fotos desnuda Mis amigos me contaban Pero ciego estaba yo Y estos son Los bacanes del sur Hoy me doy cuenta de todo lo que me has hecho Más vale tarde que nunca digo yo Ahora no vengas arrastrándote humillada Que de ti no quiero nada Pues tu hora ya pasó Da media vuelta y anda sigue tu camino Que yo sigo con el mío Y que te perdone Dios Tus lágrimas de cocodrilo no las creo Volabas alto Y hoy tu vuelo se acabó Das vuelta y vuelta Como corcho en remolino Refugiándote en el vino Ahora lloras tu dolor Te amaba mucho Y tu jugaste conmigo Pero vuelve a ese camino Que el destino te trazó Pegado de nada estaba yo Pegado de nada Cuando salía el otro entraba Fue el portón La vecindad toda sabía de tus andadas Me miraban murmuraban Que de cava iba el cachón Pegado de nada estaba yo Pegado de nada Hasta prepago mi amorcito resultó Por el whatsapp Siempre mandas fotos desnuda Mis amigos me contaban Pero ciego estaba yo Pegado de nada Oh, dale ¡Folโсoto monde! Cuando salían La vez Seonna Teacren Teacren Incro Teacren Gracias por ver el video.